Ey, 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 escucha esta canción ¿Está buena? Soy una nena con un flujo No 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 Y está loca ¿Qué? Es que esa canción que tú me mostraste no sale de mi mente Pero si no puedes contra ello, únetele Pónmela ¿De verdad? Pónmela Soy una nena con un flujo Que, 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 también tengo a mi lado Que, 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 así que bórtate como es Cara linda pero no sabes que